y ustedes, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido, recibe a la chiva rayas señoras y señores como están, vaya partidazo tendremos y es que la selección de México se enfrenta a Bolivia señores antes de iniciar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a Bolivia amigos antes de continuar con este video les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben nunca les pido nada pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno y vámonos porque es viernes, viernesito futbolero y en esta ocasión señores como ya se los adelantaba la selección mexicana de fútbol se enfrenta, se enfrenta a la selección de Bolivia en partido amistoso así es amigos este partidazo se va a jugar este viernes y dará inicio a las 7 de la noche tiempo de México en bastante buen horario para que por nada se lo pierdan así es amigos se terminó la espera arranque el verano de la selección mexicana uno que estará lleno de actividad con 3 partidos amistosos importantísimos y después tendremos la famosa Copa Oro y bueno iniciamos con este partido que se va a jugar ante Bolivia y bueno señores esta será la prueba más dura que tendrá la selección de México refiriéndome a la Copa América de cara a la Copa del Mundo del 2026 y bueno señores esperemos que a la selección de México inicie bastante bien esperemos que inicie con un triunfo ante Bolivia y desde aquí les deseamos la mejor suerte de todas y bueno amigos el partido amistoso entre la selección de México y la selección de Bolivia lo podrá seguir por la señal en vivo de señores como sabemos los partidos de la selección mexicana son transmitidos por la señal de Azteca Deportes que viene siendo el canal de Azteca 7 y también por el canal 5 de Televisa en Megacable se verá por el canal 105 y como ya se los dije dará inicio a las 7 de la noche para que por nada se lo pierdan